Nosotros ayer justamente nos reunimos con Mario Raimondi para trabajar algunas cuestiones relacionadas a Niñez y a los dos emprendimientos que tiene él y bueno, nos comunicaba que telefónicamente algunas organizaciones que trabajan con Niñez habían recibido como mensaje que a partir del 1 de junio nos iban a renovar los contratos o se iban a dar de baja aquellos que estuvieran vigentes en la totalidad de las becas que recibía cada uno. Por supuesto manifestó su preocupación que compartimos porque son todas organizaciones que trabajan en un sistema de contención no solamente con el municipio sino con el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño así que inmediatamente cuando supimos de esto me empecé a comunicar a nivel provincial con los responsables de los programas para poder obtener algún tipo de información. Ahora, ¿qué se sabe de cantidad de ONG de instituciones afectadas y qué cantidad de becas quedarían, digamos, cortadas? Mirá, nosotros tenemos 12 instituciones en nuestra ciudad que se dedican al acompañamiento en Niñez. De esas 12 tenemos conocimiento que son 5 programas, entre ellos nos han dicho que está el nuestro, que es el de Las Pulgas, después tenemos La Tribu, después tenemos dos de Cachacena, que uno es La Huerta, por lo que nos comentó Mario Raimondi, Caligüe, o Rucahué, que es otro. Y bueno, son algunos de los que nos hemos anoticiado por trascendidos o por el llamado telefónico que ellos recibieron y que nos hacen saber a nosotros. ¿La beca se utiliza para personal? ¿Para qué destino tienen? Mirá, yo te cuento cómo es. Son instituciones que vienen trabajando hace muchísimo tiempo, en algunos casos más de 10 años, los cuales presentan proyectos a provincia. Provincia avala esos proyectos como organizaciones no gubernamentales y decirle acompañarlo con determinadas cantidades de becas. El monto de cada beca hoy por hoy son de 7.750 pesos, que ellos destinan de acuerdo al proyecto que tengan, más todo lo que pueden generar como organización no gubernamental, como recurso, para poder dar respuesta al programa que tengan. Entonces, se usan para pago de personal, se usan para talleres, se usan para darles la merienda, si bien no son lugares que asisten alimentariamente, por eso no va a haber un riesgo que tenga que ver con las políticas alimentarias, sino va a haber un riesgo en cuestiones que tienen que ver con la contención de los niños y el acompañamiento hacia todo el sistema de niñez. Calculá que compartimos totalmente la preocupación, de hecho hemos creado hace dos años una dirección de niñez y adolescencia y familia, reconociendo que es una necesidad en la ciudad acompañar a los sectores más vulnerables que trabajan con niñez. ¿Y qué criterio, entendés, pueden haber utilizado para esto? Si bien, obviamente, van a hacer el planteo, entendemos desde el municipio, ¿no? Mirá, nosotros no hemos recibido ningún tipo de criterio en cuanto, porque no nos hemos comunicado oficialmente, salvo la reunión que tenemos prevista para mañana 14 y 30 con la directora del organismo de niñez, que es Pilar Molina. Sí sabemos cómo es el circuito administrativo, ellos todos los meses, bueno, todos los años son evaluados, la encargada de elevar esa evaluación es la coordinadora del servicio zonal, en este caso María Marino, que hoy está en La Plata teniendo una reunión, no sé si será por este tema, pero bueno, ella en estos momentos está en La Plata, y ellos se evalúan, ¿no? Y después ven si le dan o no continuidad con los programas. Hasta ahora en Tandil no se han dado de baja, por lo menos lo que yo tenga conocimiento. Sé que hay uno que ha sido evaluado de manera crítica, si esto quiere decir que no estaba dando respuesta al proyecto que tenía, pero sé de uno, el resto desconozco.